Ana Ana actualmente está en una relación con Andrew de la Cepeto House. Llevan juntos 9 meses, a punto de cumplir un año y se les ve muy felices. Llegaron juntos a la Cepeto y acabaron enamorándose. Kelly Kelly actualmente sigue con su actual pareja Zietex, el cantante de rap. Llevan justos 9 meses, no hemos visto últimamente muchas fotos juntos, pero sabemos que exigen igual de enamorados. Empezaron juntos con grandes cambios. De Jessie sabemos muy poco porque recién llegó a la Cepeto, pero sí sabemos que no está actualmente con nadie, nuestra bailarina está soltera. De Alisa sabemos todos de su popular relación que tiene con Alejandro. De esta relación sabemos bien todos, es la relación más larga de la Cepeto, llevan un año y 9 meses juntos y se les ha visto siempre en cada publicación más enamorados que en la anterior. Ellos llevan desde bien pequeños juntos y han pasado por todos los procesos juntos. Claudia Claudia tiene una relación con Márquez desde hace 9 meses, desde que empezó esta relación, la vemos más feliz, se les ve bien enamorados. Empezaron juntos cuando Márquez llegó al team. ¡Gracias por ver el video!